¡Wow! ¡El perro mágico! Voy a enseñarles una actuación del perro mágico Aparece en todas partes y se apea ¡Wow! ¡Es el perro mágico! ¡Wow! ¡Y hasta hace la computadora! ¡La computadora! ¡La usa! ¡La computadora! ¡Se baña! ¡Y se baña solito! ¡El perro mágico! ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡El perro mágico aparece en todas partes! ¡Wow! ¡Aparece hasta el hoguetero! ¡Wow! ¡El perro mágico está volviendo loco! ¡Cómo! 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 Y ver la televisión no es muy cerca porque está ciego ¡El perro mágico dice su despedida! Yo soy el perro mágico, digo adiós, digo adiós Yo soy el perro mágico, digo adiós, digo adiós Pasen buenos días, pasen buenos días Que tengan un buen día, ¡buah, buah, buah! ¡Adiós!